Alright, un camino de 6 años, un recorrido dentro del palo del reggae roots con mucho compromiso, mucha confianza, mucho respeto y paciencia en lo que hacemos y mucho placer y amor sobre todo así que bueno, la recompensa que tenemos hoy está acá presente en Pelagatos Ya sé llorar, ya sé reír, supe enojarme y también sonreír supe callarme y también hablar, supe encontrar antes de buscar supe jugar, supe entender, aprendí a ganar y a perder y que los problemas tienen solución y de cada uno debes aprender que los finales también comienzan, que toda ida tiene una vuelta y si no lo intentas, ya no podrás ver la recompensa Hoy me siento firme, me siento estable, con seguridad a la hora de expresarme, de escribir mi vida en un simple papel enfrentando al miedo de un error cometer y ya he discutido y hasta he mal hablado y es por eso que hoy yo me siento plantado he podido aconsejar y he sido aconsejado y he aprendido cosas que la escuela no ha enseñado y yo puedo ver, puedo cantar, puedo decidir quien quiero o no estar, ya no quiero más peleas solo quiero hablar, hoy yo presto mis oídos para escuchar a una voz que vuela en lo alto a esa voz que intenta decir algo la que habla cuando menos parece y en momentos a la mente enloquece hoy pienso, hoy siento con mi mente y mi corazón despierto para mí es así para mí es así y cuando salga el sol un rayo me ilumina porque ya cayó una nueva melodía para yo escribir una canción para descubrirme quién soy cuando salga el sol un rayo me ilumina porque ya cayó una nueva melodía para yo escribir una canción para descubrirme quién soy es para descubrirme quién soy esa es la recompensa que tengo hoy yo lo sé la cuidaré HDG en mi corazón ¡Ah bueno! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!